Gracias por seguirme en Instagram. Gracias. Dale. ¿Tendríais una cita el uno con el otro si la respuesta es ciega al chat? ¡Pof! Para 1-4-2 en el marcador, un minuto restante. Tenemos a Kaem con Raze. Es espectacular. Ese cuchillo que se compró en el mercado nocturno pasado. 150 de vida, no tiene ninguna habilidad disponible. ¿Qué? ¿Lo habéis visto? Vale, voy full de cocaína. O sea, de cafeína, quiero decir. Hostia, ¿qué coño? Ahora sí, ¿vale? Hola, feliz año, Huerti. ¿Cómo estás, amigo? Te voy a contar algo, ¿vale? Vale. Yo, putero. Es mentira. Veo una cucaracha y me pongo a gritar como una niña de 14 años. Joder, me he vuelto a asustar. Soy gilipollas. ¿Qué es un tomate con una capa? ¿Un super tomate? ¿Y un plátano con una capa? ¿Un super plátano? No, un plátano disfrazado de super tomate. Eso, 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 eso es bueno, ¿eh? No te parás. Tanto yo me pregunto por qué te amo tanto. Aire, gari, 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 gari. ¿En qué nivel de posicionamiento de valorante estás? No estoy en ningún nivel de posicionamiento. Estoy en busca de la estrella perdida de Peach para tirarme la estrella y ser invulnerable y poder matar a todos. ¿Sabías que el cuerpo humano no te permite respirar fuerte con la lengua afuera? Hijo de p***. Final. ¿Quién eres? Niye. Ah, pues Niye. ¿Cuántos años tienes? 37. ¡Ah, coño, tú eres la milf! Hostia, perdón. Sí, algo así. Última oportunidad, ¿eh? No me quedan más balas, ¿eh? Ha petado, ¿eh? Ha petado todo, ¿eh? Hostia, vaya grito, ¿eh? Me ha acojonado. Tremendo. Dios, una teta. ¿Puede que Diamante 3 el puto Brimstone, hermano? Pero escúchame, la peña cuenta compras, ¿no? Excuse me, why? Mierda, te he visto el pito. Ah, no, quítame esta imagen de la cabeza, por favor. Papá, me hago unas pajas, ¡que flipas! Ryobo confirma que es putero. ¿En serio? A ver, esto me interesa, ¿eh? Ryobo eres putero, sí. Confirmado, confirmado. ¡Puah! Hostia. A uno de vida, ¿eh? A uno de vida. A uno de vida soy capaz de hacerme una kill. Mira esto. Esto puede llegar. Uno de vida, una bala. Sí. Bueno, a ver. ¡Eres buenísimo! ¡Uy, eres buenísimo! ¡Eres... ¡Eres... ¡P***! ¿Pero esto qué coño es? ¡Pero que esto es la fiesta de Paco! ¡Y no me han invitado! ¡Porque no hay jamón! Hola. ¿Cómo? ¿Pero qué compañía eléctrica de qué? ¿Sabes qué compañía te factura la luz en casa? No, porque no lo llevo yo. Lo lleva mi marido. Ah, vale. Sobre que la... ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? ¿Cuándo qué...? Que responda Jaume será lo que sea. Jaume. Dime. ¿Qué prefieres? Que cuando llegue a las 2000 subs, si llego, me rapo o hago un 24 horas. ¡No leas el chat! Buah. Es que, tío, yo personalmente que te rapes. Ya casi un año aquí menor, que tres menor, que tres buenas tardes Sí, porque es que me apetece verte rapado, tío Que me apetece verte rapado Es que un 24 horas sería la hostia Pero una rapadita ¿Te imaginas que ahora el cypher tiene una voz de la hostia Y nos deja aquí con el culo roto? Sábado noche 9 de mi año 80 Tengo bebida fría en la nevera No ces neoporto a la escalera Me pongo pivo Todas estas no... Está aquí la jet, eh Es que eres un hijo de la gran p*** ¡No te creo! Para las personas que no han salido nunca de fiesta Esto es lo que tenéis que hacer en vuestro primer día de fiesta, ¿de acuerdo? Hostia, qué susto, coño Hola Bye, bye Intento meterle one tap Intento meterle one tap Con una bala Lo intento, eh Guau Hola, ¿eres streamer o un ángel? Porque tu belleza es divina ¿Qué? Mira, mira, mira Mira, mira Espectacular, eh Espectacular Eres una perra sorprendente, curvilina y elocuente No te gusta la mostaza y prefieres miel con limón Eres fea Eres fea ¿Por qué no tienes...? ¡Joder! 3, 2, 1 3, 2, 1 Eres una perra sorprendente, curvilina nacida en Senegal Os ha traicionado una persona que para nada os esperabais Que para nada os esperabais ni de coña Pero ni de coña Sí, en serio Hostia, todo el mundo dice que sí, eh Un amigo cercano Mi hermana Ojo, qué duro eso Y yo, Juan, al no subir, subnáutica Hostia, de repente se te oye como si estuvieses en un búnker, eh Ya, es que tengo el micro roto, eh Se va yendo pa' atrás y pa'lante A ver, métele una hostia ¿Quién es callarte la puta boca? No es youtuber, es astronauta Este tío es mi padre Mira, soy astronauta Lo que decíamos cuando íbamos a aterrizar en la luna fue esto Esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser Yo no puedo seguir llevando este tipo de vida Hoy empiezo a correr, ¿vale? Hoy me voy a correr Hoy me voy a correr Joder Hoy te he quitado a Jet La ibas a unstapiquear tú Pero yo he sido más rápido Jodete, hijo de la gran... Mándame un saludo a Rosa Melano, porfa Un saludo a Rosa Melano ¡Me cago en tu madre! Amigo, en este stream no aprenderás a jugar a Valorante En este stream aprenderás a ser feliz ¿Qué estoy haciendo, tío? Porque como... O sea... Con lo que yo era ¿Qué estoy haciendo? Estoy con una puta almohada en frente de personas en internet A las cuales no les pongo cara Hablando en un micrófono Diciendo que es mi novia esto ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué he hecho mal? Yo soy ingeniero, ¿sabes? Yo estoy on fire Tengo 41 años de fiebre Ah, no Tengo 41 de fiebre Estamos frescos Grande, señora croqueta Bueno, grande Perdón Tienes 41 de fiebre Joder, perdón Perdón, tío Bueno, pues recupérate un barcetamol y para adelante, ¿no? Andaluz no era Tenía... Soy un conejito Y busco una conejita Que me ame y que me respete ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Quieres que sea tu conejita? ¿Quieres ser mi conejita? Sí Chicos Se ha cortado el pelo Por favor, decidle que está muy guapa Se ha cortado el pelo Está muy guapa Mirad Mirad cómo sonríe ¿Habéis visto? ¡Qué tetas! Un respeto, por favor Que es mi novia, ¿eh? Pues mira Yo tengo clarísimo Yo mataría a Neon Me casaría con Jet Y me follaría a Viper Ya está ¡Cambio la respuesta! ¡Cambio la respuesta! ¡Cambio la respuesta! Me he equivocado Mataría a Killjoy Perdón A la mierda A la mierda Cambio la respuesta Mataría a Killjoy Sí Tío, y lo guapo que está En verano salir de la ducha En pelotas En tu casa Estás solo Y caminas por toda la casa En pelotas Con la toalla en la mano La vas a atender A la terraza Y todo el mundo Te ve la p*** ¡Cambio la respuesta!